Estoy con dos grandes actores y bueno, en este caso vamos a hablar con el director también, Coco Rivero y Melanie Catán, que van a volver con Yentel. Tremenda obra acá en el Teatro de Mubi, la vine a ver hace unas semanas. ¿Cómo se viene esta vuelta y de qué se trata Yentel para contarle a nuestras televidentes? Bueno, se viene bien. Hicimos cinco primeras funciones y como nos quedamos con ganas de más y el público acompañó, sumamos dos funciones más, que son este miércoles 24 y el otro miércoles 31. Y bueno, Yentel se trata sobre una mujer que a principios del siglo XX no puede estudiar simplemente por ser mujer, entonces como tras la muerte del padre y un poco dejando eso de lado y las expectativas que el padre tiene para ella, se va del pueblo y se trasviste. Y todo comienza con que, bueno, trasvestida, se enamora de un hombre y se enamora de una mujer, empieza un trío amoroso y bueno, y la imposibilidad de decir quién es y de decirle a quién ama también. La obra, lo dice el personaje de Mellan y Yentel lo dice en un momento, trata sobre el alma andrógina del ser humano. La idea es que estamos compuestos por, bueno, que muchas cosas nos llegan, muchas cosas nos construyen, no tenemos una sola dirección en nuestra vida, un solo amor, un solo... sí, un solo amor, una sola búsqueda. Y bueno, de eso trata la obra, tratando de tomar muchos temas que están en el debate hoy, que vienen históricamente, pero que hoy han estallado de otra manera, tratar desde el teatro, dialogar con la polis en plano de teatro musical, hablar con la gente. Eso te iba a decir, hoy está muy de moda el tema del amor abierto, el famoso poliamor, también es un poco eso. ¿Qué le dice la gente cuando viene a verlos? ¿Cuál es la respuesta del público? Yo creo que la gente queda bastante sorprendida, primero por la banda en vivo. Hay una banda en vivo con seis músicos, cantamos en vivo, es un despliegue muy grande. Y segundo, bueno, está escrito por un premio Nobel polaco que en el 70 ya habla del poliamor, en términos como no tan marquetineros, ¿no? Como que tu alma puede amar a otra persona y vos podés como tener más de un amor. Y además también habla sobre género, o sea, es una obra que viene del pasado y habla del futuro, es muy fuerte. Pero tal, la gente queda muy impresionada también por el despliegue. Somos 25 artistas en escena, un escenario enorme, un teatro de 600 localidades. Es una apuesta muy grande que también en la producción está trabajando Lea Benzazón y Sofía Ascarone, vamos a nombrarlas porque... Es tremendo trabajo, ¿cómo es dirigir? Porque es un musical enorme, ¿cómo es dirigir a tanta gente junta en escena y un espectáculo tan grande? En este caso fue fácil, o sea, a ver, nunca me refiero fácil. Es muy complicado siempre dirigir y armar espectáculos, tanto para los actores como para los directores. Ahora, cuando vos tenés un grupo como el que se armó adentro y fuera del escenario, es infinitamente más fácil. Todo se hace como mucho más tranquilo, ¿no? No hubo un solo misterio, un solo problema en un proceso de ensayo de tres meses y pico, cuatro horas por día, viéndonos, pero además todo lo que implica la producción, lo que vos viste en la sala, es un gran espectáculo, es un espectáculo grande, de grandes dimensiones. Entonces, todo te puede llevar a lo complicado. Lo que hizo este grupo fue hacerlo fácil, fácil, muy fácil, muy llevadero, discutir cuestiones artísticas, de las que únicas que podés discutir, no tomarlo como un evento personal y eso también hace que fluya, que fluya el trabajo. Realmente, lo que se ve arriba del escenario es síntesis del proceso de un año, desde que Melanie me llamó para trabajar en Yentel, yo siento que cada vez que veo Yentel veo eso, el proceso de trabajo simple de un año. Yo quiero decir que fuimos, egresamos juntas de la Escuela de Comedia Musical, cada vez que la veo en el escenario quedo fascinada, la rompés actuando, cantando una bomba, así que tiene que venir a ver Yentel. Recordemos las fechas, ¿cuáles son para que puedan venir al movie? Este miércoles 24, el miércoles que viene 31, 20.30, en el movie, es el Montevideo Shopping, las entradas las pueden comprar en la web o en la boletería, el teatro está 20 minutos antes, pero no se dejen estar, no sean uruguayos, como dice Lea Benzazón, y acompáñennos porque esto es algo de una vez en el año. Qué lindo cortar la semana veniendo al teatro, un miércoles, un placer. Totalmente, salís a disfrutar, a ver una linda historia, a ver actores y actrices increíbles arriba del escenario, nada, tenés que venir. Vos también, Cristian Font, tenés que venir. Divino, divino, entonces la invitación está hecha. Muchas gracias, Mela y Coco, por estar con nosotros esta mañana y a disfrutar de Yentel, espectáculo uruguayo con todas las letras. Gracias. Gracias.